Personal y alumnos de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno para exigir al Gobierno Estatal y Federal resuelva el rezago administrativo por el que atraviesa la institución, así como el reconocimiento a agresados desde el año 2009, los cuales no cuentan con certificados. Fernando Desiderio Espina, concejal de Especialidad de Historia en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, dijo que estas actividades realizadas en el foro de denuncia de la Sección 22, ubicado frente al Palacio de Gobierno, son también para manifestar su apoyo total a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y exigir la liberación inmediata de los cuatro profesores del Magisterio Oaxaqueño detenidos por la Procuraduría General de la República, Juan Carlos Orozco Matus, Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García. Por el rezago administrativo que tiene nuestra Escuela Normal Superior de varias generaciones, por ello venimos a hacer público esta denuncia para que las instancias correspondientes atiendan de lo inmediato esta demanda de la Escuela Normal Superior, pero sobre todo demostrarle al Estado también que hoy la Normal Superior de Oaxaca está en unidad y con un solo propósito, exigir a las instancias correspondientes que atiendan de lo inmediato el rezago administrativo que es la demanda central de esta actividad que hoy nos tiene aquí en ese lugar. Fernando Desiderio dijo que continuarán con estas actividades en las que también manifiestan su rechazo a la reforma educativa. Con imágenes de Mónica Martínez informó para MBM Televisión, Karime Cruz.